Hola mis señoras bonitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren sanitas de salud y yo les mando las bendiciones a todas ustedes. En esta ocasión yo les traigo unos conjuntos muy bonitos, muy elegantes a la moda y a la vez sencillos. Les digo elegantes y a la vez sencillos. Puesto de que cuando les digo sencillos son, es porque son ropas, son blusas, pantalones, zapatos, carteras, collares, pañueletas. Cuando les digo sencillos es porque todas esas cosas yo sé de que en nuestro closet siempre van a estar. Por más sencillos que nos vistamos, yo sé que esas cosas siempre, si somos amantes de los pantalones, de los conjuntos, yo sé que vamos a tener prendas como estas. Podemos cuidarlas para siempre que estén con esos colores vivos. Una de las cosas bien importantes cuando utilizamos esta clase de trajes es saber la clase de cloro, saber cómo vamos a lavar estas prendas para que los colores no se destruyan. No arrojes todo a la lavadora. Cada tipo de ropa tiene su cuidado específico. Si lavas todo de la misma forma, terminarás arruinando tu prenda. Una prenda como estas a veces cuesta caro comprarla. Entonces por ello tenemos que cuidarla. Puesto que van sus zapatos, su cartera, todo, ¿verdad? Todo juntito. Tenemos que aprender a lavarla, a cuidarla, a plancharla. Así de que mi señora bonita, yo sé que todo esto ustedes ya lo saben porque ustedes son las primeras en ponerse estos atuendos maravillosos. Pero no cae mal en que los volvamos a repetir aquí por si alguien no sabe. Aquí podríamos aprender todas juntas. Aprovechemos a sacarle provecho a la figura, o sea, a nuestra figura de nuestro cuerpo. Aprendamos a ponernos las cosas que de verdad quedan bien. No solo porque las vemos las vamos a poner. No, chicas. Ponte lo que a ti te gusta y lo que te acomode. No vale la pena luchar contra nuestra naturaleza, chicas. Todas las mujeres podemos lucir iguales, espectaculares. Si sabemos cómo vestirnos, si sabemos cómo es nuestro cuerpo. Una vez que descubramos qué tipo de prenda nos beneficia, nuestra figura quedará espectacular. Puedes agregar muchos elementos, combinaciones, tendencias, accesorios, colores. Pero siempre teniendo como base lo que te funciona a ti en lo personal. Puesto que no voy a comprar algo que le funcione a la vecina, que le va a quedar bien a ella. Vamos a comprar algo que a nosotros no funcione y que nosotros nos sintamos bien. Trajes elegantes, bonitos y a la vez sencillos para este año 2020-2021. Puesto que estos trajes siempre van a estar allí, siempre vamos a tener uno, siempre lo vamos a poner porque están muy bonitos la verdad. Estos trajes hay unos informales al que otros formales. Cuando les digo informales es que llevan jeans, llevan su camisa formal, su sandalia, pero vienen todos. En lo personal a mí me encanta este que está viendo ahorita en la pantalla. Está muy bonito. Espero te guste, lo compartas. Este color está fabuloso. Esto nos queda a todos los tipos de piel. Siempre invitándonos a que te suscribas. Cuida tu ropa, chicas. Cuida tu ropa. Aprende a lavarla. Aprende a plancharla. Aprende a todo para que nuestra ropa quede espectacular. Así que conmigo será, chicas. Hasta la próxima. Estos conjuntos están de maravillas. Compártelos. Muy bonitos para las actividades importantes de todos los días. Así que si eres chica o persona que te gusta vestirte de esta forma y vas a la oficina. Este es el momento en que puedes comprar una prenda para agrandar tu armario o complementar alguna prenda que ya tienes. Ya tienes la idea. Acuérdense que todas estas son imágenes de referencia. Yo siempre les digo imágenes de referencias. Así que bendiciones.